Tiene un flow de adelante que no es cueca Todas las ya le tienen que respetar Tiene un booty grande y viene echado pa' atrás Si te pasa el center seguro te va a babiar Ella no le gusta el tap, solamente fuma weed Siempre anda bien tallada, 10.000 followers en IG Ella no sufre de estrés, no anda con dos ni con tres No depende ni de ti ni de mí Ella ya tiene su cash, tiene su flow de agrandar ¿Y qué se le puede decir? El flow que maneja es ayer, ya no se ve por ahí Amaya toda la jipa, ¿qué más yo puedo pedir? Yo creo que ese mujerón, está muy diodita pa' mí Le tiro un snap para conocerla Dime lo requisito, te di lo que sea Tú pórtate bien y quédate quieta Hay que demostrarle pa' que ella vea Dime qué